Hola, empezamos ahora el segundo módulo de este curso que tiene que ver con la práctica educativa y la primera lección de este módulo consiste en ver en qué medida la oferta y la demanda de los servicios socioeducativos de una organización del tercer sector de acción social condicionan las posibilidades de esa práctica educativa. Vamos allá. La oferta inicial de programas de acciones educativos que presenta una organización del tercer sector ya sea como parte de su misión o como acción subsidiaria tiene que ver con la misión original de la organización pero a medida que la organización se consolida en el entorno y crece trata de mantenerse como tal organización y por lo tanto busca atraer a personas que necesiten esos servicios que ofrecen y al mismo tiempo se va especializando. Hay un doble juego aquí que se da entre la oferta y la demanda. Hay organizaciones que se especializan en un tipo de población y poco a poco van aumentando el tipo de actividades que responden a necesidades que tiene esa población mientras que hay organizaciones que se especializan en un tipo de actuación y lo que van haciendo es abrir el abanico de posibles poblaciones destinatarias a las que les viene bien ese servicio. En ese ajuste entre oferta y demanda que se ocurre a lo largo del tiempo se pueden dar conflictos dentro de la organización y cambios de identidad dentro de la organización. ¿En qué medida la organización condiciona la práctica educativa? Decisiones propiamente organizativas que afectan a agrupaciones de las personas, a horarios de las actividades, al tipo de actividad que se ofrecen, a si las actividades están secuenciadas o están presentadas de forma simultánea o juxtapuesta o en paralelo. Afectan a las posibilidades que luego tiene de poder hacer el tipo de educación como se quiere porque no es lo mismo trabajar con un tamaño de grupo que con otro, individualmente que en parejas o con fracciones de tiempo distintas, de forma intensiva o extensiva. Las formas de trabajar, las formas de hacer educación son posibles gracias a lo que nos proporcionan los contextos organizativos y aquí convendría recordar que muchas de las reformas que han tenido lugar en el sistema educativo formal han fracasado justamente por no tener en cuenta las variables organizativas. Es la organización lo que permite un tipo de práctica. Por lo tanto, hacer organización, intervenir en la organización, no dejar de lado la organización, atender a la gestión que se hace de la intervención social es una de las claves que permiten llevar a cabo una práctica educativa conforme se desea. Y conviene tener en cuenta que son tres las claves que afectan, tres los procesos que afectan a la práctica educativa. El primer proceso es el de acogida, el segundo es el de formación propiamente dicha y el tercero es el de intermediación o el de derivación. Podríamos pensar que la formación es el eje en sí porque es donde tiene lugar la práctica, donde se transmite la educación, la enseñanza que se quiere llevar adelante, pero para que la formación funcione de forma adecuada es imprescindible hacer una buena acogida, una buena captación de las personas que se van a beneficiar de lo que tú estás ofreciendo, una selección para elegir a las personas que más partido puedan sacar de aquella oferta que tú tienes, porque sólo eso asegura que el éxito de la práctica educativa. Y el tercero de los procesos, el de la intermediación, el de la derivación, consiste en aprovechar el capital social que tiene una organización del tercer sector de acción social para poder facilitar que las personas a las que ha atendido continúen su proceso hacia la inclusión social en otras entidades, en otros servicios del tercer sector, de la administración pública o servicios privados. La pregunta con la que quisiéramos acabar este tema es ¿cuál es el riesgo de centrarnos exclusivamente en la formación y desatender tanto la gestión como los procesos de acogida y de derivación? Muchas gracias.